Aquí nos quedamos. En esta parte, la estructura general, la estructura general de la evaluación de proyectos y que tiene que ver con las próximas unidades dentro de esta asignatura. Como ya lo mencionamos, partimos de la formulación y evaluación del proyecto. Ya hemos formulado y hemos hecho la evaluación respectiva. Luego vamos a la definición de los objetivos. Algo parecido, no digo que sea exactamente el proceso de la tesis, pero es algo así mismo. Ustedes definen, cuando vayan a hacer su tesis, van a definir algunos objetivos. Una tesis de estudio para instalar un panel fotovoltaico en algún sitio. Definen los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar la demanda de energía, determinar el tipo de panel a colocarse, analizar las medidas o las mediciones de insolación, etc. Estos pueden tener tres, cuatro, cinco objetivos. Dentro de los objetivos, nosotros podemos indicar, podemos tener aquí el desarrollo de lo que sería, en primer lugar, el análisis de mercado. La siguiente parte que vamos a estudiar va a ser justamente esto, un análisis del mercado, algo relacionado a marketing. Es una unidad completa todo esto. Asimismo, se le verá luego el análisis técnico y de operación, operativo. Asimismo, es un capítulo un poquito más pequeño. El análisis económico, financiero, ciertos aspectos que se deben considerar aquí para determinar la viabilidad, a ver si el proyecto es económicamente y financieramente adecuado. Cumple con los parámetros mínimos que se requiere para el análisis. El análisis socioeconómico, que será la última parte en función del impacto que tenga el proyecto. El proyecto puede ser un proyecto de altísimas características sociales y que además tenga un retorno, que es lo que todo proyecto particular busca, un retorno financiero, tener una rentabilidad. Eso es lo que se pretende. Con toda esta información, con toda esta información que tenemos aquí, estos cuatro unidades que van a ser allá a futuro, se obtendrá ya un resumen de todo esto, se analizará, conviene o no conviene realizar ese proyecto, ejecutar ese proyecto y asimismo las conclusiones que se obtendrá de eso. Pudiendo haber, luego de ello, un proceso de realimentación y podemos aquí hacer una realimentación. El proyecto vimos nos está dando el análisis financiero, una tasa interna de retorno del 2%. Es muy bajo, ok, entonces vamos a hacer un reajuste, vamos a hacer una realimentación o retroalimentación. Vamos a hacer nuevamente un reajuste en el mercado. Tenemos que vender un poco más. Vamos a decir, vamos a vender un poco más el análisis técnico, vamos a necesitar maquinaria en mayor cantidad y el resultado de eso posiblemente sea ya una tasa interna de retorno adecuado para nuestro proyecto, una rentabilidad adecuada. Y con ello ya la decisión definitiva de la ejecución del proyecto. A ver, estamos con 26 personas. Dentro de la evaluación de proyectos, viéndole como el proceso que se debe seguir, un proyecto no solo es una idea, sino tiene que, como dijimos hace un instante, seguirse, seguirse todos esos, viendo un poquito ya más de detalle de lo que sería ya el proceso mismo para la evaluación. Nosotros podemos tener aquí en tres grandes grupos, el perfil o gran visión, la factibilidad o anteproyecto y el proyecto definitivo. Entonces, veamos en qué consiste cada uno de ellos. En primer lugar, el perfil o gran visión, que se lo denomina como de primer nivel. Dice, se le llama perfil, gran visión o identificación de la idea, el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión considera la experiencia. En términos monetarios, solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos. Tenemos la idea del proyecto dentro de esta etapa, todo esto aquí estamos haciendo referencia a esta primera parte, el primer nivel. La idea del proyecto, el análisis del entorno, tenemos que hacer un análisis cultural, económico, político, etc. En algunos variables del análisis del entorno, detección de las necesidades. ¿Qué es lo que necesita el cliente, la gente, el habitante? ¿Necesita electricidad? ¿Necesita hoy en día elementos de protección, mascarillas, gel, alcohol? Entonces, eso se detecta ese requerimiento. Se hace un análisis de las oportunidades. Muy bien, ahora estamos en esta situación, necesitamos elementos de protección. Se necesita gel, gel en alcohol. Muy bien, entonces vamos a un proyecto para preparar esto que podemos procesarlo y ponerlo a la venta. La siguiente parte, la factibilidad o anteproyecto. Asimismo, constante todo esto y que lo podemos denominar como de segundo nivel. Como definición, podemos decir que se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Este profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias, en investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto y es la base en que se apoyan las inversiones para tomar una decisión. Ya tenemos más elementos, ya estamos ya pasando del primer nivel, sino a un segundo nivel, donde vamos a tener ya un estudio de mercado y vamos a hacer un análisis económico, financiero, y ver la rentabilidad mismo del proyecto. Entonces, los pasos que es dentro de esto que tenemos y la definición del proyecto, ya definimos ya el proyecto, en qué consistirá. Hacemos el estudio del proyecto, evaluación del proyecto y la decisión sobre el proyecto. Ya el proyecto con todos estos elementos, todos estos parámetros, ponemos en consideración de los tomadores de decisiones. Si es una empresa pública, conocimiento de la máxima autoridad, presidente ejecutivo, director, quien sea la máxima autoridad, le ponemos en su conocimiento y él, en base a toda esta información, a las conclusiones que nosotros hayamos llegado sobre el proyecto, tomará la decisión. Para, como aquí mismo está, ya la obtención del proyecto definitivo, que corresponderá al tercer nivel, que es la ejecución del proyecto. Es el nivel más profundo y final conocido como proyecto definitivo. Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. Ya a detalle, si vamos a construir una central hidroeléctrica, necesitamos en detalle tener estudios de geología, estudios ambientales, estudios de impacto socioeconómico, etcétera, etcétera. Todo al detalle, ya como para poder ejecutar ese proyecto. El estudio, esto es el capítulo siguiente, pero veamos algunos puntos notorios dentro de esto, el estudio de mercado. ¿Cuáles son las preguntas claves que nos debemos hacer para el análisis o el estudio de mercado? O sea, ¿qué tamaño tiene el mercado al que vamos a dirigir nuestro producto o servicio? Si voy a construir una central hidroeléctrica, tengo que ver a qué mercado va, a quién pienso yo vender esa energía. Si es una central fotovoltaica, puedo hacer para una casa, para una parroquia de 10, 15, 20 habitaciones. Pienso esa energía insertar en el Sistema Nacional Interconectado para la venta a todos los clientes del Ecuador. La siguiente pregunta, ¿cuál es nuestro cliente potencial? Identificamos, ¿cuál puede ser nuestro cliente potencial? Si nosotros vamos a hacer una central fotovoltaica para una parroquia, ¿quiénes van a ser nuestros clientes potenciales? Los habitantes de esa parroquia. Si voy a construir, a fabricar mascarillas, como en este momento estamos, ¿cuáles van a ser nuestros clientes potenciales? En este momento, toda la población, el universo de la población, todas las personas que tienen que salir a hacer actividades fuera de sus casas, de sus hogares. ¿Por qué los clientes potenciales necesitan nuestro producto? ¿Por qué necesitarán? No tienen energía, si es una parroquia, está aislada, no tienen energía, ¿por qué va a necesitar nuestro producto, los kilovatios hora? Porque necesita para iluminarse, necesita para refrigeración, poner allí sus productos comestibles. Va a tener una serie de necesidades, por lo tanto, ellos van a ser nuestros clientes potenciales. ¿Cómo llegaremos a nuestros clientes potenciales? ¿De qué manera vamos a llegar? En la parte eléctrica es un poquito más fácil aquí, hay un monopolio natural, las empresas eléctricas, como no puede ser de otra manera, no pueden haber dos empresas eléctricas distribuidoras en un mismo sitio, es un monopolio natural. De hecho, por ejemplo, en un caso de esos, tenemos que ir a la única empresa eléctrica que hay en la zona, pero si vamos a producir mascarillas, ¿cómo vamos a llegar a nuestros clientes potenciales? ¿De qué manera vamos a entregarles en algún lugar, en algún sitio? ¿Cómo va a ser el expendio, la distribución? ¿Qué competencia existe en la actualidad? Muy importante, quiero construir mascarillas, vamos a ver quiénes nomás, puedo averiguar quiénes son los que están construyendo, los que están fabricando, perdón, quiénes están fabricando en este momento y van a ser la competencia. En el caso del sector eléctrico, ¿cuáles son las centrales, las personas particulares que están queriendo hacer inversión en el sector eléctrico? ¿Cómo lograr que las personas se den cuenta de que lo necesitan? Hay que hacerles notar, recuerden el ejemplo que les puse, ¿no? En alguna ocasión un profesor de la maestría nos comentaba, nos decía ¿qué pasaría si vamos al África y vemos en una población que nadie usa zapatos? ¿En qué se convierte eso? En una oportunidad depende de nosotros cómo lleguemos a las personas, ¿no? Si les hacemos notar que usando calzado van a tener ventajas, menos enfermedades, más eficiencia en sus actividades y todo eso, podríamos nosotros cambiar esa cultura de no usar calzado por una nueva que sería la de utilizar calzado y por lo tanto tenemos un mercado potencial tenemos clientes potenciales en una gran cantidad. Sobre el estudio técnico, recuerden que aquí hablamos, ¿no? Análisis de mercado, el análisis técnico operativo, estamos haciendo ciertos análisis muy, muy, porque esto va a ser una unidad, va a ser a futuro cada una de estas cosas que estamos viendo. Preguntas claves del estudio técnico, ¿cuánto se va a producir? ¿Sí? ¿Qué cantidad? Muy bien, necesitamos para una parroquia servicio eléctrico, pero, ¿pero cuánto? Tenemos que, ellos necesitan tanto kilovatios hora, por lo tanto tenemos nosotros que diseñar nuestro panel, si es fotovoltaico, si es eólico, si es hidráulico, tenemos que diseñar el tamaño para que pueda dar a esa, dar servicio a la población. ¿Cuánto se va a producir? ¿Será el tamaño óptico, óptimo, mediante técnicas iterativas, no existiendo un método preciso y directo dependiendo de los turnos de trabajo? Y todo esto relacionado con el estudio de mercado, por supuesto. ¿En qué lugar se montará la planta? ¿Dónde vamos a ubicarla? Si es una central hidroeléctrica, ya sabemos, tenemos que buscar algún sitio donde hay una caída de agua, un potencial energético, donde podamos el caudal almacenar para luego esa energía potencial convertirla en cinética. Si es una planta eólica, tenemos que identificar el sitio donde haya energía del viento. Y asimismo, cualquier otro tipo de bien o servicio, yo tengo que analizar, buscar el lugar, la localización óptica. Depende de factores cuantitativos como el caso del costo de transporte, materia prima, cualitativos como el apoyo fiscal, el clima, la actitud de la comunidad. La ubicación aquí, cuando nos dice costos de transporte y materia prima, aquí en Loja, una de las razones por las cuales no se haya podido desarrollar la industria, es una de estas, es una de las razones del asunto del transporte. Nosotros queremos producir muebles, queremos producir muebles, la madera tenemos que transportarla, sea del oriente o de cualquier otro lugar hasta este sitio, aquí se haría el proceso, la fabricación, la construcción y los grandes centros de consumo donde estarían los clientes potenciales, Quito, Guayaquil, Cuenca, tendríamos que el producto llevarlo. ¿En qué incurrimos ahí? En costos de transporte. Pero ahí viene una contraparte, si hay un apoyo fiscal que es justamente uno de los puntos que se indica, apoyo fiscal que podría apoyo fiscal, los impuestos, el pago del impuesto a la renta que sea menor para las empresas que se desarrollen aquí en Loja, de esa manera se podría contrarrestar esta situación del transporte y lograr el desarrollo, lograr que se dé una mayor cantidad de emprendimientos aquí en la localidad. ¿Cómo serán los procesos productivos? La ingeniería del proyecto, ya estamos hablando de los procesos que dependerá en gran parte del capital disponible. Hoy en día podemos los procesos productivos hacerlos tan automatizados, ustedes ya han estudiado mucho la automatización y siguen estudiando aún. Inclusive hoy en día hay muchos procesos robotizados, la industria automotriz, montaje de partes y piezas y actúan muchos robots ahí con precisión mano de obra muy baja reducida. se disminuye todo lo que le presenta este asunto de la mano de obra. Debemos nosotros analizar qué nos conviene la ingeniería del proyecto. Vamos a hacer un proceso tipo manual, vamos a hacer un proceso semi-automático, automático, robotizado. Podemos tener algunas alternativas, todo eso estará en función de la inversión que nosotros tengamos. como saben la tecnología, proceso robotizado, la tecnología es cara, mucha de esa tecnología no la disponemos nosotros, tenemos que comprar fuera y con todas las consecuencias de costos que eso representa. ¿Cómo será la organización administrativa? ¿Cómo será la organización administrativa de la empresa? El análisis organizativo, administrativo, legal y ambiental. Uno de los factores muy importantes que debemos tener muy en cuenta sobre todo en los últimos años de esta variable ambiental, si bien es cierto al proyecto le pide que cumpla ciertas condiciones, pero es bueno en fin de cuentas a veces los inversionistas no quieren cumplir porque les representa mayores gastos pero debemos proteger el único lugar que tenemos que es nuestro planeta. Las especificaciones del producto o servicio, ¿cómo debe ser nuestro producto? El diseño del producto o servicio debe contemplar aspectos tales como ser lo más simple posible posible es decir que hay una facilidad de uso su fiabilidad es decir que no falle un cierto periodo un cierto tiempo como suelen decir los productos chinos tienen mucha dificultad son baratos pero no duran mucho tiempo no tienen una fiabilidad adecuada la calidad la calidad de los materiales y la duración también que estaría complementado con lo que dijimos con la fiabilidad lo mencionamos asimismo en especificaciones del producto ciertas características que debe tener este nos vamos a entregar un kilovatio hora en qué condiciones la calidad hay factores de calidad de la energía eléctrica las empresas eléctricas tienen que cumplir con ciertos parámetros de calidad del servicio eso en este momento está regulado determinado a través de una regulación si no se me han recordado la es la 00518 una regulación actualizada que se refiere a parámetros de calidad para el sector eléctrico estudio económico financiero determinación de la inversión inicial cuánto vamos a necesitar de dinero para nuestro proyecto queremos construir una central fotovoltaica de 10 kilovatios entonces habrá que hacer todo el cálculo paneles fotovoltaicos invertidor cablería interruptores protecciones el terreno donde vamos a montar esto en fin todo eso debemos considerar dentro de esto y hay aquí dos parámetros financieros que los veremos también en su oportunidad que es la depreciación y la amortización la determinación del capital de trabajo cuánto necesitamos el capital de trabajo no es que comenzamos a producir y ya tenemos dinero las ventas de lo que se vende inmediatamente ya el dinero va a estar en nuestro poder vamos a necesitar un capital de trabajo porque a lo mejor durante el primer mes que comienza la producción hay que pagar a los trabajadores tenemos que pagar la electricidad tenemos que pagar el agua potable entonces necesitamos un capital de trabajo que nos sirva para poder realizar todos estos estos pagos el estudio de la fuente de financiación disponible donde vamos a financiar nuestro proyecto quien nos va a financiar si vamos a construir una central fotovoltaica de 10 kilovatios los moradores de la de la parroquia el GAD parroquial el ministerio de energía a lo mejor alguna ONG una organización no gubernamental vamos nosotros mismos a buscar a través de una fuente de financiamiento de un banco una cooperativa una mutualista mutualista más va enfocado hacia el asunto de vivienda ingresos cuáles van a ser los ingresos de acuerdo a nuestro estudio de mercado cuántos kilovatios hora pensamos producir y vender cuántas mascarillas queremos fabricar y venderlas cuáles van a ser los costos y gastos es decir podemos nosotros con esto determinar el flujo neto de efectivo presente y el proyectado aquí cuando yo hablo de costos y gastos a veces nosotros lo consideramos en nuestro medio común como un sinónimo cuando vamos a comprar en la tienda cuánto cuesta esto porque hay que diferenciar el del precio una cosa es el costo y otra cosa es el precio si fabricar un producto me costó 10 dólares pero se lo vende a 12 que significa el costo es 10 el precio es 12 la utilidad será el precio menos el costo es decir 12 menos 10 será igual a 2 en ese caso de utilidad el plan de tesorería y las proyecciones como vamos a gastar nuestro dinero como va a ser el flujo de fondos el estado de resultados esto tiene que ver con aspectos financieros que nos debería un poquito la definición de esta parte de estos dos últimos puntos y el balance de situación todo esto dentro del estudio económico financiero asimismo dentro de este mismo aspecto la determinación de la inversión inicial necesaria como les dije si vamos a construir una central fotovoltaica de 10 kilovatios entonces necesito saber cuál es el costo total de la inversión para saber cuánto de dinero se necesita cuánto dinero necesito para iniciar mi actividad el costo de nuestra investigación de mercado la selección de los elementos necesarios para empezar la inversión y la determinación de nuestro capital de trabajo entonces vamos a necesitar dinero para todo esto necesito determinar necesito conocer saber cuánto de dinero necesito para cumplir con estas actividades el análisis financiero cuáles son los principales elementos que se utilizan y que nosotros también vamos a determinar la tasa interna de retorno conocida como TIR y el valor presente neto conocido como BPN o también BAN viene de valor actual neto el punto de equilibrio y el flujo de efectivo para esto tenemos que analizar el análisis y la administración de un riesgo entonces tenemos que evitar riesgos innecesarios como aquí nos dicen cuál puede ser un riesgo innecesario una inestabilidad del mercado tenemos que analizar a ver qué tan estable es ese mercado el mercado eléctrico la electricidad en este momento hay una cierta estabilidad en el sector eléctrico si nosotros producimos kilovatios hora tenemos la posibilidad de vender esa energía sea en forma particular existe en este momento una regulación en las que se puede construir ejemplo poner un panel fotovoltaico para autoconsumo de una vivienda hay una regulación está regulado todo eso en cuanto a la parte técnica y económica se establece cómo se va a hacer financieramente cuál es el propósito del mecanismo financiero para esa inyección de potencia y energía en una red a pequeña escala lo que se denomina la generación distribuida entonces esto nos da la idea no estamos hablando de una estabilidad del mercado eléctrico años atrás había mucha inestabilidad en el mercado eléctrico precios de las tarifas que variaban mes a mes por allí en algún momento bajaron los valores de las tarifas eléctricas entonces ese tipo de cosas lo puede convertir a un mercado bien estable los riesgos tecnológicos que se puede tener yo necesito para el emprendimiento conexión a internet pero hay problemas con el internet que el ancho de banda la velocidad del servicio entonces son ciertos riesgos que podrían afectar en el proyecto que estoy pensando implementar competencia de las importaciones riesgo de la calidad y confiabilidad sobre la inversión requerida el abastecimiento adecuado de materias primas y el problema que podría tener es una demanda estacional cuando digo una demanda estacional también es un riesgo voy a fabricar cuadernos porque es estacional este tipo de demanda de los cuadernos porque cuando comienzan clases acá en la sierra en los meses de septiembre octubre la demanda es sumamente grande es alta en la costa este mismo demanda de cuadernos en otra época normalmente ahora por la situación que estamos atravesando hay un desplazamiento pero allí en la costa por ejemplo las clases suelen iniciar en abril de esa manera la demanda es estacional puesto aquí un ejemplo muy claro de los cuadernos en las dos épocas del año y esto es en cuanto se refiere a la primera parte lo que aquí tenemos habíamos visto dentro de la parte uno que estaba como elementos conceptuales hemos hecho en forma general los elementos que se utilizarán en la evaluación de proyectos de proyectos de proyectos se se vean lo que es que se